La zorra ro. De esopo. Audiolibro 1 de 1. Penetró una zorra en un rebaño de corderos, y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo, fingió acariciarle. Llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó. Le acaricio y juego con él contestó con cara de inocencia. Caricias. Al impreparado lo delatan sus actos. Estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en tu vida. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.